Hola, hola, ¿qué tal jardineros? Bienvenidos sean ustedes nuevamente a este subcanal, a un nuevo video. Los saludo precisamente desde mi jardín para compartirles nuevo video de jardinería en la cual voy a estarles compartiendo que voy a estar utilizando un fertilizante granulado la cual es la primera vez que en verdad voy a estar utilizando este fertilizante esperando pues que les vaya súper bien a mis plantas y esta actividad la hice de forma o la voy a realizar más bien de forma completa en la cual voy a estar podando, cortando, removiendo tierra, aplicando tierra para aquellas plantas que lo necesitan para que entonces puedan quedar verdaderamente completicas y puedan seguir creciendo este nuevo año así que espero puedan compartir, estar conmigo hasta el final no olviden suscribirse a este canal de jardinería para seguirnos apoyando y realizar así entonces mucho más videos de jardinería así que sin más, ¡acompáñenme! Bien mis queridos, previamente había estado realizando entonces lo que es el corte el cambio de tierra para algunas plantas más que todo me enfoqué como en plantas que tienen flor para que entonces su floración a partir de esta fertilización pues sea como más completa, sea más con sus follajes pues más preciosos, más disfrutables por ejemplo esta petunia le voy a estar cortando la saqué del todo porque quiero cortarle raíz quiero hacerle una organización completa para que su follaje y su floración pues sea como más abundante porque he notado que le falta eso entonces quise intentar utilizar este fertilizante para ver cómo les va si este le sienta mejor que los fertilizantes caseros que he utilizado entonces el resultado pues lo vamos a estar viendo de manera paulatina a medida que vamos haciendo el riego pues este granulado se va a ir disolviendo y le va a ir beneficiando a la planta es primera vez que lo utilizo entonces esperando que esa utilidad o ese beneficio que le va a dar a las plantas pues se vaya viendo poco a poco inclusive principalmente en esta petunia porque como la ven está como achiladita un poquito pero no deja de dar flor así que así nos ha quedado la petunia lista para ya más adelantico aplicarle el fertilizante paso a preparar entonces también a esta otra petunia que aunque como ustedes pueden ver tiene buena floración si quiero que mejore mucho en cuanto a su follaje y la fertilización le ayude a colocarse mucho más frondosa ¡Gracias! 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 Bien después de un día de mucho trabajo el día anterior ya hoy es otro día voy a empezar fertilizando esta planta pescadito que la verdad no hay que hacerle mucho simplemente voy a removerle un poquito su sustrato aplicarle un poquito más de sustrato porque está pues como poquito y a proceder a colocarle su fertilizante esta plantita desde ya hace unos meses no le falta su floración entonces hay que alimentarla muy bien para que siga pues con su follaje con esa floración tan característica de ella entonces si deseo cuidarla muy bien porque de esta planta es donde estoy sacando reproducciones que por cierto la reproducción que sacamos hace unos días hace unos dos vídeos antes esos esquejitos ya enraizaron tanto del pescadito este como el otro que es de flor roja y pues fue todo un éxito de los cuatro esquejes que saqué dos sí se dañaron no enraizaron pero uno de cada uno pudo salir adelante con sus raíces entonces eso es una muy buena noticia porque la idea es que pues no tampoco van a salir todos pero sí que al menos enraícen algunos en los cuales podamos tener éxito y esa fue la razón de estas reproducciones reproducciones si se me ha ido la palabra pero el reproducir estas dos plantas pescadito nos fue bien así que ya tengo lista esta planta como logré conseguir esta este fertilizante o porque me surgió la idea porque bueno al ver algunas plantas que como que no tienen muy buen éxito entonces decidí buscar este fertilizante para ver qué tal y pues este granulado es así yo sé que en muchas partes ya lo han escuchado o lo conocen con otro nombre pero este fui al vivero pregunté por él y me lo vendieron en una bolsita tal cual normalita no tenía nombre y pues para cuidarlo y tenerlo más protegido lo envasé en este potecito con tapa para tenerlo pues que no le entre aire ni que se moje entonces como simplemente son unos poquitos un puñito de este fertilizante que es lo que se le va a aplicar entonces va a rendir por mucho tiempo esto es muy sencillo de aplicar a medida que se le va dando el riego a esta planta y al resto pues va haciendo efecto el fertilizante en ellas entonces la idea es que puedan recibirlo para que se vayan beneficiando y lograr ver el cambio en todas estas plantitas la principal razón de la cual vamos a notar el cambio es en esta principal en esta petunia que como ustedes pueden ver está bastante escasa de follaje y he visto petunias que son muy bonitas entonces muy muy seguramente con esta nos vamos a dar cuenta que tal y vamos a pasar ya con estas otras voy a hacer el recorrido de forma organizada para que todas queden con su granulado de fertilización y esta es un novio que lo corté del todo quedó las meras varitas estaba muy varudo muy poco también de follaje entonces lo corté para que también se le vaya viendo el resultado con este fertilizante así que a medida y en orden les voy colocando de a poquito pienso yo voy a en mi caso voy a que las plantas que están pequeñas echarles un toquecito poquito y a las que obviamente tienen más sustrato y que tienen un tamaño más grande pues les voy a echar un poquito más no mucho porque este fertilizante pues quema la planta quema las raíces y finalmente se queman y mueren entonces no es la idea entonces voy a estar colocando poquito a esta le voy a estar colocando un poquito más porque como ven tiene un tamaño mucho más considerable y pues la idea es esa entonces ese es el punto saber colocarles el fertilizante no vamos a ser exagerados en cuanto a la aplicación para que no vayamos a afectar la planta pasando por este lado continuamos con esta petunia les cuento que lo que escuchan son truenos está tronando para llover entonces voy a acelerar un poquito el proceso porque me faltan unas de la parte de afuera entonces alcanzará a poderles dar el fertilizante la misma fecha para que en una siguiente ocasión pues todas puedan ser nuevamente fertilizadas al mismo tiempo aprovecho rápidamente les cuento que reorganicé este espacio limpié aunque no les grabé si hice una limpieza cambié algunas plantas esta les cuento que estoy súper contentísima con esta violeta de los alpes porque imagínense que les saqué las semillitas y mírelas por aquí como están de preciosas mire ya reventaron todas esas semillitas ya no es sino esperar a que cojan tamaño para mirar entonces como las organizo así que con mucha más razón esta preciosa necesita fertilización para que saque nuevamente semillas, flores y se ponga mucho más frondosa hay algunas hojitas que las tiene como amarillositas entonces con esto seguramente se va a poner preciosa entonces nuevamente quiero coger pues como de forma organizada para que ninguna se me escape y pueda recibir esta ayudita que quiero darles que de corazón espero que les beneficie mucho y poder seguir aprovechando mis plantas es que las cuido de forma muy muy constante cariñosamente porque de verdad me hacen sentir muy muy bien mis plantas entonces hay que darles ese cariñito para que se pongan más hermosas esta primavera también va a recibir esa ayudita lo que sí tengo que es ponerme con mucho detalle y buscarle una babosa que se la ha estado comiendo han resultado hojitas así como con huequitos y rastros de babosa entonces sí me toca estar muy pendiente a ver si encuentro esta babosa para no dejar que se me acabe con la planta todas estas van a recibir también su fertilización las que si no les voy a dar fertilización son a mis suculentas que estuve también organizando quedaron muy bien organizaditas preciosas han llegado nuevas suculentas aquí al jardín que ya dentro de poco más adelante se las voy a estar mostrando como ustedes saben las suculentas yo las traigo pequeñas me gusta traer plantas en tamaño pequeño porque pues eso me permite pues aprender a conocerlas mejor y pues como este espacio o el lugar donde vivo es muy frío de noche y en la madrugada entonces ese cambio varias veces me ha acabado con plantas nuevas que han llegado aquí al jardín entonces pues en sentido económico no pierdo mucho entonces pues la idea es poder saber y conocer bien la planta para sí mismo cuidarla por eso me gustan de tamaño pequeño entonces todos estos cuidados que les hago son necesarios para que ellas puedan colocarse grandes entonces ese es el propósito ahí vamos miren y pues poquito a poco ahí vamos llenando vamos ocupando espacio como ya me estaba quedando con poco espacio pues me tocó reubicar reorganizar para poder encontrar mucho más espacios y pues ahí vamos vamos buscándole este trébol se ha puesto muy bonito después de que estuvo en una temporada que me tocó mejorarla y ayudarla y pues por aquí estamos con esta otra parte del jardín que ya queda así hacia un costadito de la casa esta la traje no sé exactamente el nombre pero también da su flor es una flor como en forma de estrellita lo más de bonita en color naranja pues como ven está sus tallitos casi peladitos entonces también le regalé ahí su fertilización por último mis queridos vamos a acabar y a terminar con esta fertilizada con mis besitos o alegría antes de que llueva un poquito más duro porque ya empezó a lloviznar entonces miren sus flores son preciosas son abundantes lo cual requieren de todos estos cuidados para poder disfrutarlas de la mejor manera posible así que les voy a estar colocando varios puñitos varias porcioncitas porque aquí hay tres plantas ven que hay tres colores diferentes entonces cada plantita necesita su porción de fertilizante para mejorar y colocarse mucho más hermosas así que amigos así vamos terminando con este video ya se vino mucho más la lluvia gracias por acompañarme a este punto del video gracias también muy agradecida con todos aquellos suscriptores que han apoyado nuestro canal y esperamos que en este año sigan apoyándonos siga creciendo el canal y vernos muy pronto en un siguiente video por favor cuídense mucho chao